Música Y mi atardecer Todo se lo debo a él Si viví No existiera él No sé Qué sería de él Y es que todo se lo debo a él ¡Dice! Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi fuerza Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a él Te lo debo a él Te lo debo a él Gracias por ver el video.